Con representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena, personal, médico, ingenieros y arquitectos de la Caja de Seguro Social realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández para la ubicación del proyecto Red Oncológica en Chiriquí. Nos están ayudando como expertos a visualizar el proyecto de Red Oncológica. Actualmente aquí en el Hospital Rafael Hernández ya brindamos atención a pacientes en hemaconcología y ahora la proyección es poder tener radiooncología que es muy importante y también la parte de brachioterapia. Hacer recomendaciones para las áreas nuevas de medicina de radiación que van a incluir radioterapia y medicina nuclear que son servicios fundamentales para la atención de los pacientes con cáncer en la región y que no tengan que ser trasladados a la ciudad de Panamá para su atención. Los expertos visitaron todos los predios hospitalarios para determinar la mejor ubicación de este anhelado proyecto. Es que nos asesoren para proyectar a un mediano plazo una sala de... El complemento que faltaría esto que sería una sala de radioterapia y por qué no decirlo en el futuro medicina nuclear. Esto a fin de beneficiar a la población de Panamá Occidente que es cerca de un 20-25% de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, partes de Veragua y las comarcas. Caja de Seguro Social 2023, Años de Resultados.